Presentándoles otro corrito más, aquí con el compa Paco, corredazo por ahí, le va a saludazo a compa JG, vámonos y dice, que se oiga bonito viejo. Viejo alto, más recio que ayer, brincamos las grandes ligas, pensaron que andaba a ruino, les bateamos bien macizo, pero sin hacer tanto ruido por muchos malagradecidos. Soy muy buen cerebro pa' tratar, cosa que ese es mi clave, a la orden pa' chambear. Y sin hacer tan largo el cuento, soy el mismo de Sonsancho, donde mi negocio se fue a dar. Somos pocos en mi equipo, los que pergo aquí conmigo son los que están al millón. ¿Para qué quiero un chingo de gente si me salen más corrientes a la hora de dar acción? Soy humilde y tranquilón, pero si se pasan de verga sabrán que he dejado. Yo no soy, con mi carnal el chino, sabe estamos al millón, pero tampoco no le tienten porque arma un cochinero. Ahí le va compa JG su corrido, a ver a orden compa chino. Y arriba Sonsancho, bien. La envidia ya me ha tocado ver, hubo varios que se fueron, eso ya lo comprobé. Mi 45 bien empajada por si sale algún corriente les damos un topol. Ropita de marca bien portar, siempre andamos a la línea y no es para aparentar. Pero ahora que me sobran las pacas, no me pesa pa' gastarlas y no pierdo la humildad. Bien, en fiesta, doceando alegre. Soy humilde y tranquilón, pero si se pasan de verga sabrán que he dejado. Yo no soy, pero más pa' que sepan. Gracias por ver el video.